Fuerzas vivas que estamos unidos buscando soluciones en el tema de la no atención en la salud en este cantón. Como la población sabe, venimos desde hace años tratando de hacer mejoras puntuales. El faltante de los evais es uno de los números. El cantón necesita 39 evais y tenemos 23 con algunos que están dando atención vespertina. Tenemos un faltante prácticamente de un 50%, una población, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de arriba del 40% que tiene cero atención y el otro 60% tiene una atención deficiente. Esa es la realidad del cantón en el área de salud. Así de claro fue el secretario general de UPIAP y parte de la Comisión de Apoyo Social este martes cuando se realizó una reunión ampliada con presencia de diferentes sectores, entre ellos representantes de sindicatos. Nosotros hemos venido buscando algunas formas de presión, de negociación con las autoridades de la caja y hemos tenido cero respuesta positiva. O sea, nos envían notas diciendo vamos a construir tal cosa dentro de cuatro años, cinco años, ¿verdad? Pero el cantón requiere soluciones hoy o ayer, quizás más bien era, venimos con una deficiencia grande. Entonces, hoy tenemos una reunión ampliada con otras organizaciones, sindicatos del cantón, buscando precisamente eso. Esto es un tema del cantón, no es un tema de un individuo X o una organización X. Necesitamos ir construyendo para realmente poder concretar esas soluciones que requerimos. Entonces, hoy estamos en esa parte, este, posibles medidas de presión que hoy vamos a ratificar, ¿verdad? A nivel cantón, este, eso es lo que estamos, lo que estamos hoy acá construyendo, iniciando año y con grandes retos en este 2024. Un elemento que sigue dejando un sabor amargo es la posición de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social de esquivar las convocatorias para venir a rendir cuentas sobre la situación salud en Pérez Celedón. Mira, de parte de Marta Eugenia es, diríamos que es muda, no dice, ¿verdad? Se compromete a venir a los consejos, a las reuniones de consejos y resulta que un día antes o horas antes suspende la visita, ¿verdad? Con justificaciones que no son válidas, ¿verdad? Este, pero eso es lo que hace. No hemos logrado que venga a dar esa rendición de cuentas, a decirnos cómo va a solucionar el problema de los 84 mil habitantes que tienen algún procedimiento médico en espera. Esa es la realidad en este cantón. Y entonces, este, vamos a retomar, precisamente por eso vamos a hablar con el consejo que vuelva a hacer la convocatoria a ver si en este 2024 se anima a venir a Pérez Celedón. Rojas, fue claro que en este momento urgen los resultados. Ya, vea, nosotros podemos hacer acá análisis grandes, pero ya, lo que necesitamos son resultados. La sociedad necesitamos, la población de Pérez Celedón, necesita resolver y resolver hoy. Claro que lo que se nos proyecta como una nueva área de salud en los terrenos de tierra prometida y todo eso, va a venir a ayudar mucho, pero a largo plazo. Y las listas de espera no es, hay muchos pacientes que no pueden o no podemos esperar hasta el 2027 para que nos atiendan, ¿verdad? Entonces, este, no es que estamos en total desacuerdo de lo que se pretende hacer, sino el problema son también los tiempos, ¿verdad? Hay una población urgida, urgida de esa tensión. Nosotros lo decimos así, la caja, podríamos decir que la institución noble de este país, y quizá por negligencia de las mismas personas que la dirigen, son causantes de muertes en este cantón. O sea, cuando hablamos de una población del 40%, hablamos que de 60 y tantas personas que no tienen una atención médica. El camino de la protesta en calle sigue fuerte para buscar respuestas desde lo más alto de la caja. Ya hemos agotado, en el 2023, acá lo hablábamos hace un ratito, que ha corrido mucha tinta. Tinta va para San José en notas, vienen respuestas, pero soluciones concretas no. Entonces, este año yo creo que ya hay que pasar de tanta letra, de tanta escritura, a más acciones, diríamos, represivas, ¿verdad? Lamentablemente nos están obligando a eso, a manifestarnos, a hacer presión de otra forma. Esta reunión se realizó en las oficinas de UPIAP en San Isidro del General.